ya estamos aquí nuevamente con el vídeo tutorial número 43 de la serie programando en C Sharp muy bien pues el día de hoy arrancamos con lo que son los arreglos bidimensionales también conocidos como matrices o tablas muy bien qué diferencia tienen estos arreglos bidimensionales o los cuidimensionales es obvio son de dos dimensiones y para acceder a cada elemento de este tipo de arreglos se requieren de dos índices el primero para hacer referencia a la fila y el segundo para hacer referencia a la columna entiéndase como fila forma horizontal columna forma vertical lo que hay dentro de las casillas son los elementos recordando que este tipo los tipos los arreglos almacenan datos del mismo tipo en una sola variable es decir algo más o menos como esto aquí por ejemplo tendría una matriz para almacenar manzanitas y lógicamente esta matriz tendría un tamaño el tamaño se define por el número de filas y el número de columnas de columnas es decir cuatro tres filas cuatro columnas tres por cuatro doce esta matriz que tengo en esta parte de aquí es de una dos tres cuatro filas una dos tres cuatro columnas esta matriz es de cuatro por cuatro a diferencia de esta que es de tres por cuatro muy bien que almacena manzanas puede almacenar otra cosa que no sea manzanas no únicamente manzanas muy bien vámonos a lo que sigue vamos a ver cómo declarar una matriz en c-sharp es muy sencillo simplemente tienes que poner el tipo de dato entero string etcétera dentro de los crochetes tienes que poner una coma de separación que indica que va a tener dos dimensiones es decir bidimensional enseguida el nombre de la matriz el operador asignación es decir igual ni un tipo de dato nuevamente el tamaño en filas y el tamaño en columnas es decir si quieres generar una de cuatro por cuatro como la tenemos aquí en el ejemplo y que sea de tipo doble te pondrías el tipo de dato doble los corchetes con una comita en medio para indicarle que va a ser de dos dimensiones el nombre de la matriz que va a ser estaturas igual ni un doble nuevamente el tipo y entonces si dentro de los corchetes el tamaño es decir 4,4 esto estaría definiendo una matriz más o menos como esta que está aquí con cuatro filas y cuatro columnas su primer índice en fila sería el 0 el último 3 su primer índice en columna sería 0 y el último 3 entendiendo que los índices el último índice de fila o columna lo que tú quieras es su tamaño menos 1 si su tamaño de filas es 4 el último índice es el 3 si su tamaño en columnas es 4 el último índice es 3 y lógicamente cuando tú haces cuando tú declaras una matriz en este caso de tipo doble lo que tiene dentro de sus elementos por defecto son ceros todo 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 esto que está aquí es una matriz y se llama estaturas vámonos a lo que sigue como se inicializa una matriz en c sharp es prácticamente parecido a lo que se hace con los vectores o arreglos sin dimensionales se pone el tipo de dato nuevamente los corchetes con una comita el nombre de la matriz el signo de asignación enseguida llavecitas llavecita acá la tenemos y cada fila se va poniendo nuevamente una llave de inicio una nueva una llave de fin asignando sus elementos elemento 1, elemento 2, puntos suspensivos hasta llegar al elemento n y después esto haz de cuenta que es una fila entre entre el inicio y el fin nuevamente otra fila se separa con el la comita una nueva fila y así sucesivamente hasta terminar aquí tenemos un ejemplo aquí estoy declarando una matriz inicializando una matriz de tipo entero lógicamente le pongo su comita dentro de los cositos para saber que es de dos dimensiones se llama edades y toda la matriz tiene una dos tres cuatro filas si te das cuenta una cada fila la definen esta llavecita de inicio y las comas que están en esta parte las separan tengo una fila la vamos a ponerle aquí en esta parte de aquí esta de aquí sería esta sería la primera fila esta sería la segunda fila esta sería la tercera fila y esta sería la cuarta entendiendo que son los números de filas no los índices y es obvio que también al contener elementos dentro este elemento tiene uno dos tres cuatro es decir esta fila contiene cuatro columnas al igual que todas las demás si te das cuenta entonces estoy definiendo y asignándole inicializando una matriz con esos datos es decir en la primera fila voy a tener 25 10 28 54 que los tengo en esta parte de aquí en la segunda fila voy a tener 19 25 19 33 44 en la tercera fila 21 45 24 65 y en la fila número 4 tendría el 15 54 el 10 y el 12 entendiendo nuevamente para que no te me confundas que una cosa es el número de fila que estoy inicializando y otra cosa son los índices este de aquí sería el índice 0 vamos a hablar de índices este sería el índice 0 este sería el índice 1 el índice 2 y el índice 3 ahí está perfecto muy bien vamos a lo que sigue como hago referencia a un elemento de una matriz es muy fácil simplemente la sintaxis me dice que debo de poner el nombre de la matriz y dentro de los corchetitos separados con una coma debo de poner el índice de la fila coma índice columna así de fácil ejemplo vamos nuevamente para acá esta parte si yo tengo una matriz que se llama edades que es la que acabo de inicializar en la diapositiva anterior y pongo edades 2,2 eso quiere decir que estoy haciendo referencia al índice de la fila y al índice de la columna es decir índice 2 fila índice 2 columna índice 2 índice 2 de fila índice 2 de columna quiere decir que estoy haciendo referencia al número 24 después hago referencia a edades 0,3 quiere decir que estoy haciendo referencia al numerito 54 y por último edades 3,1 fila 3 columna 1 quiere decir que estoy haciendo referencia al número 15 así de fácil número de filas número de columnas en este caso tengo una matriz de 4x4 en las cuales su primer índice de fila es el 0 su último índice es el 3 su primer índice de columna es el 0 y su último índice es el 3 así de fácil así de sencillo muy bien pues aquí tengo este video tutorial en donde vimos los arreglos bidimensionales teóricamente ya en los próximos estaremos haciendo practice practice que es lo que dice por ahí a mi me gusta lo abstracto es decir alguna de las características de la programación orientada a objetos es la abstracción es decir a mi me importa que es lo que hace no como lo hace como dicen por ahí pues hasta aquí dejamos este video tuto nos vemos en el próximo recuerda que a la vista no es el conocimiento y que la práctica es el máster y que damos al millón